hola creativos bienvenidos un día más al rinconcito creativo de nesi en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo realizar este portanotas con forma del gatito pushing al cual le he puesto una pecera para poder jugar con los pececitos y las cosas que le hemos metido adentro y además tiene un montón de compartimentos por dentro con un cuaderno para anotar nuestras ideas incluso para meter nuestro bolígrafo y tener la mano si quieres saber cómo se hace no te puedes perder el vídeo así que sin más empezamos con el tutorial para empezar vamos a imprimir y a recortar el contorno de la plantilla del gatito pushing que os dejo el enlace en la cajita de información del vídeo como siempre una vez que tengamos recortado el contorno vamos a coger goma eva negra vamos a poner la plantilla sobre la goma eva y vamos a ir trazando el contorno dejando más o menos medio centímetro de margen por todo alrededor cuando lleguemos a este punto a la altura de la barriguita del gatito pushing vamos a dejar un trazo de 11 centímetros de largo sin repasar el contorno y a esa altura vamos a marcar otros tres centímetros y medio hacia hacia la derecha ya que esto va a hacer la función de la bisagra de nuestro corta notas cuando hayamos marcado los tres centímetros y medio de estos tres centímetros y medio vamos a marcar justo la mitad que sería 1 con 75 ahora una vez que hayamos marcado los dos puntos en este rectángulo vamos a unirlos con una línea vertical y ahora vamos a coger la goma eva la vamos a doblar justo por esta línea a la mitad para que nos queden dos veces la misma silueta una vez que la hayamos marcado por la mitad vamos a recortar el rectángulo lo suficientemente amplio como para abarcar las dos siluetas y cuando lo tengamos recortado vamos a ir cortando por todo el contorno de manera que nos quede la silueta que hemos trazado doble para ayudarnos de que no se nos vaya a mover la silueta mientras cortamos y no salga mal podemos cogerla con un clip a la altura de lo que va a ser la bisagra y así no se nos moverá la silueta y podemos cortarla con tranquilidad una vez que tengamos cortada la silueta totalmente nos tiene que quedar más o menos así a continuación vamos a coger la silueta de goma eva negra y vamos a trazarla sobre goma eva del color que elijamos esta va a ser la parte interior de nuestro portanotas trazaremos el contorno y lo recortaremos con esto obtendremos dos piezas iguales para la parte de adentro y de afuera de nuestro portanotas ahora vamos a coger la silueta de papel y la vamos a trazar y recortar dos veces sobre el cartón y a su vez estas dos piezas las vamos a volver a trazar sobre goma eva gris y la recortaremos para obtener dos piezas iguales ahora que tenemos todas nuestras piezas cortadas vamos a empezar a montar nuestro portanotas para ello vamos a montar una especie de sándwich primero pondremos la pieza de goma eva estampada con el estampado mirando hacia la mesa y pegaremos encima las dos piezas de cartón para ello yo voy a utilizar la silicona caliente y luego encima pondremos la pieza de goma eva negra y también la pegaremos con silicona caliente nos pondremos silicona justo en la bisagra porque esa parte nos tiene que quedar hueca para poder meter nuestro bolígrafo cuando tengamos pegada las tres capas vamos a pegar los filos de la goma eva cuando esté totalmente pegado nos va a quedar una cosa así a continuación vamos a pegar las piezas de goma eva gris para pegar estas dos piezas yo voy a utilizar pegamento de cionocrilato así que antes de poner el pegamento me aseguro de que las piezas están en su lugar correspondiente repetiremos el mismo procedimiento con la parte de la contraportada cuando lo terminemos nos tiene que quedar así ahora vamos a dibujar la carita sobre la portada para ello voy a poner en la plantilla y voy a repasar lo que es los ojitos y la boca para que me queden en el lugar correcto esto es opcional si queréis lo podéis hacer a ojo y una vez que lo hayamos repasado vamos a pintarlo con pinturas acrílicas utilizaremos pintura negra para los ojos y lo que es la parte de la boca el rosa para la lengua y el gris para las rayitas de la cabeza si no tenéis pinturas acrílicas también podéis utilizar témperas o rotuladores permanentes ahora vamos a hacer los compartimentos interiores yo voy a hacer cuatro bolsillos para ello voy a cortar cuatro rectángulos de goma eva de 11 por 15 centímetros podéis elegir los colores que más os gusten para colocar los bolsillos vamos a ponerlos unos encima de los otros tal y como se ve en el vídeo dejando la misma distancia entre cada uno de ellos y vamos a empezar a pegarlos por los laterales por la parte baja repetiremos esta operación con cada uno de los rectángulos para que nos queden cuatro bolsillos en forma de cascada ahora que tenemos los bolsillos pegados los vamos a colocar en la parte interior de la portada le vamos a dar la vuelta para marcar lo que es el contorno de la silueta de del gatito pushing para que nos queden con la forma marcaremos con un lápiz cortaremos lo que nos sobre y también vamos a redondear las esquinas de la parte izquierda de cada uno de los bolsillos para darle una forma más original ya que los tenemos cortados vamos a poner pegamento de cenocriolato por el contorno de los bolsillos nunca por el centro y lo vamos a pegar en el interior de la portada en el interior de la contraportada le voy a pegar una libreta de notas con una tira de goma eva de un centímetro y medio aproximadamente de ancho y la voy a pegar simplemente por la parte de los dos extremos para que cuando se nos acabe la libreta podamos sacarla y meter otras sin problemas para decorar el interior de nuestro portanotas voy a poner unas pegatinas unos pequeños post-its voy a poner también algunas cintas de colores en el cuaderno para tapar la parte parte negra voy a poner unas letritas de goma eva con la palabra ideas en la portada del cuaderno ya que éste lo voy a utilizar para para anotar las ideas y también voy a poner unas cintas decorativas en la parte superior de cada bolsillo para que queden más bonitos esto es totalmente opcional y podéis hacerlo a vuestro gusto ahora vamos a hacer la parte divertida vamos a recortar la pecera que tiene pushing entre las manos para sacar la plantilla de papel y vamos a pasar el contorno dejando medio centímetro alrededor de margen sobre un portafolios de los transparentes que sirven para meter los papeles lo vamos a recortar y cuando lo tengamos totalmente recortado vamos a proceder a pegar el contorno para ello vamos a necesitar una plancha y voy a utilizar la plancha del pelo pero podéis utilizar la plancha normal y papel de horno vamos a ir poniendo el papel de horno por el contorno poquito a poco por las dos partes y vamos a ir poniendo calor muy poquito tiempo al contorno hasta que se quede sellado y bien pegado hay que tener cuidado de no derretirlo mucho para que no se nos deforme el plástico en mi caso yo he puesto la temperatura de la plancha a 190 grados porque lo puse en principio a 200 pero se derretía demasiado el plástico cuando lo tengamos sellado por todo el contorno veamos que no está bien pegado vamos a proceder a pegar la parte superior para ello como tenemos que dejar una abertura vamos a meter un trocito de papel encerado en medio y vamos a sellar la parte de arriba cuando esté sellada quitaremos el trocito de papel y ya nos quedará nuestra pecera con la apertura para poder llenarla con los líquidos antes de poner los líquidos vamos a ponerle un poquito de decoración he cortado unos trocitos de goma eva a modo de algas que los voy a meter me ayudaré con una pinza ya que que es bastante trabajoso meterlo ahora con esta apertura tan pequeña si lo hubiera hecho antes no me hubiera costado tanto trabajo pero ya que lo he sellado lo tengo que meter con cuidado y lo pondré con la pinza y cuando esté en el sitio que ha adecuado pues lo lo voy a sellar también con la plancha para que se quede pegado al fondo y no me salga flotando ahora vamos a seguir con el resto de la decoración voy a meter unas piedrecitas unas conchas de plástico y estos pececitos que que los he hecho con plástico mágico la idea la cogí del canal de el arte de paul y si queréis ver el paso a paso de cómo los he hecho podéis dejármelo en comentarios os haré un tutorial primero voy a meter las conchitas de plástico que son más grandes y ahora con un embudito voy a meter el resto de la decoración las piedrecitas pequeñas con la ayuda del papel las voy a echar a través del embudo y así será más rápido y también voy a echar purpurina celeste para esto está mi ayudante que me va a echar la purpurina y ahora vamos a teñir agua que yo voy a utilizar tinta en spray pero también podéis utilizar colorante alimentario antes de meter el agua en la pecera vamos a meter los dos pececitos y cuando los tengamos metidos vamos a meter los líquidos que será el agua teñida y también vamos a echar la misma cantidad de aceite de bebé no debemos llenar la pecera de líquido hasta arriba más o menos lo llenaremos hasta tres cuartos de la pecera para que luego podamos sellarla con facilidad cuando ya tengamos la pecera con nuestros líquidos vamos a volver a poner el papel de horno por el contorno superior y vamos a sellarla con la plancha ahora vamos a comprobar que no sale líquido por ningún lado y cuando veamos que está totalmente sellada vamos a terminar nuestra pecera yo para terminar de decorar la pecera voy a poner un cordoncito de silicona de los de purpurina de purpurina plateada por todo el contorno para tapar la parte que del plástico que se ha sellado y así quede más bonita la voy a poner por todo el contorno y en la parte superior de la pecera voy a poner un trocito de plástico así en forma de rectángulo con los cantos redondeados también le voy a poner en la corte de silicona con purpurina por la parte de arriba de la pecera pues ya tenemos nuestra pecera terminada como podéis ver es súper divertido se puede apretar y se mueven todas las figuritas y vamos a terminar de colocarla en nuestro gatito pushing antes de poner nuestra pecera vamos a poner los bigotitos de nuestro gato que anteriormente no se lo hemos puesto para ello vamos a cortar cuatro tiritas de goma eva muy finitas y las vamos a tener a ambos lados de la cara ahora sí vamos a poner la pecera encima de nuestro gatito pushing y también vamos a cortar los rectangulitos con una de las partes redondeadas simulando las manitas para pegar la pecera voy a poner un cordón tito de silicona por la parte de del contorno y una vez que lo peguemos vamos a pegar también los bracitos en la posición que más nos guste y ahora sí ya tenemos nuestro portanota terminados además de ser súper práctico también podemos entretenernos jugando con las cositas de la pecera voy a aprovechar para mandar unos adoritos especiales para las creaciones de laura naye ct doris evelyn espinoza isabel mendoca emmy tops cindy domínguez gonsi gonzález ángela hernández ricaldi majo creatives camila montúfor nayara trívez cortés si tú también quieres tu saludito déjamelo en comentarios y hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo espero que no faltéis y verás muy pronto de nuevo a todos por aquí si os animáis a hacerlo me encantaría que me hicierais llegar vuestras fotos a cualquiera de mis redes sociales como muchos ya sabréis tengo un álbum donde publico todas las fotos que me hacéis llegar para presumir de los artistas que son mis creativos si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle a like compartir con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos los próximos tutoriales nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces como digo siempre que paséis un feliz día chao